Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi vivir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor me olvidé Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Ya no puedo verte Gracias por ver el video. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, acabándola después. Gracias por ver el video. Ya no estás más a milagro corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!